Si queréis apoyar de una forma económica a mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Por el miedo a cruzar pensando que aún está el fuego amigo, ¿sabes? Creo que casi no lo cuento. Tienes suerte de que no me llame Watisayop. Sabes que ya me ha matado, ¿no? ¡Oy! Sí, sí. Increíble. Entonces estoy a salvo. Claro, claro, que se ha matado a uno, por Dios. Se va a entrar con Wildbangs. Podéis respirar tranquilos. Dios que no. ¿No hay Uyuhats? Está herido, ¿no? No, pero está muy tocado. Se cura. Ahí, eh... Ahí, ese Rapper, igual a la izquierda. Está en el juego inverso, ¿eh? Creo. Sálta, ¿eh? Sí, pero también. Sálta, ¿eh? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Qué? Sube, 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 métete ya, no dudes. ¿Tú? Hay una Injure, creo. Va a ver el compañero trepando. Ah. Son los gemidos de Candy. Ha dropeado en los rojos. Sí. Y ha pitado. Y el otro brecheando. Están los dos sides. Van a puxar la brecha. Se mete agachado. Dronea para abajo, pero no me han visto. Sí, dronea blancas ahora. Y el otro está puseando... Te digo, Alcolic, ¿vale? Tengo... Están en la brecha. Piqueándote desde la brecha, ¿vale? Te está mirando. ¿Uno se ha metido? Dale, yo creo que lo matas. Está ahí. Está ahí droneando. Está pegado la brecha. Bien. 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 Un careto. ¡Gare! Oye, que se la cagamos. Esa carredita... Si no me acerco, no he matado de una a la copeta. Creo que ya es acuchillarle, admítelo. Es que vosotros... Si juegas como yo juego, es muy silencioso todo. Es que vosotros jugáis. Con la música del juego, con el sonido de... No sé. Pero, tío, que a mí me gusta oírles hablar en japonés. ¡Ikiruguse! ¡Avase! Yo es que no oigo nada. No oigo música. Ya te esperé que te mate, anda. Voy. Voy a tryhard, chaval. Va la finca para blancas. Y la Ivana también. A los dos droneando. La finca va a entrar. La mato, ¿vale? Los dos fuera. Vale, está ahí miento. Tienen el deficiador ahí fuera, ¿eh? Suena uno por ahí fuera, mute. ¿Puedes tunearme, eh? Sí. Sí. Uy, un segundo. ¡Barricade, sechí! No. Ese sí me dejó un poco tocado, ¿eh? Bueno, no tiene defu. Estaba en gran izquierda. Ya va el maverick para allá. Joder, si lo he oído. Hay uno en arbolota de navidad. En bar, ¿eh? Sí, hay uno por bar. No van a ir por fuera, en serio. Está aquí en árbol. Te puseo. Va a subir unos blancos. Oye. Chilling, ¿eh? ¡Enterrágalo, enterrágalo! No sé dónde está el otro. Pero esto está afuera en la calle. Ah, ¿no me la decís? Está en punto, ¿eh? Vamos a probar ahora, ¿eh? En bar. Hay un paro, punto, por ahí. Están zapatos, creo. Se queda sin tiempo, tío. No tiene el defu. Sale, sale ahora a la calle. Ha salido. ¿Qué es el que se mete? Mata, tío. Póndete. Viene por blancas. Joder, me la dropea ahí. Métete, mete este punto. Claro. Que te viene por blancas. Claro, no hay nada, amigo. Dice, no sabe si se está bricheado de blancas. A este no le ha gustado lo del que tapemos. Lo que tapemos ahí. Eso por abrirme la ventana, payaso. A ver, que te ayuda ahí, mira. ¿Algún agujero y abres, juegas techo? Sí, vale. Bueno, si eres Fenrir, tienes... Bueno, no sé, aquí viene el Giri a quitarme la posición, ¿sabes? Me hago todo el bunker y viene él y dice, bueno, ahora te quito la posición. Un minuto entero preparándose. ¿Qué objetivo requiere tanta preparación? ¿Es un 8? No sé. Ah, me han roto... Arriba, estoy con el Giri. ¡Ay! Joder, hay uno rapeleando en primer platos. Ah, en platos, mal. Es que no dice nada al Giri. Joder, macho. Vaya equipo de juego. Sí, uno en primer platos. Va para el bridge este. Te agujerean aquí. En tercera de platos. Tercera de platos, segunda. Segunda, primera. Uno en fridge. Mete a la Luni. Bolega, tío. ¿Y este por qué sabe que estoy ahí? No me lo creo, tío. Justo se ha girado a romper el mute y me ha sumado yo. Me cago en su estampa. ¿Quién queda? ¿Kani? Sí. Se ha tirado uno. ¿A dónde? Va hacia trenes. Hay uno piqueando a la puerta esta. Piqueando a la puerta. Se ha entrado, ha entrado. Se ha colado a la librería. Librería, dos. Librería. ¿Dónde? Otro más en puerta, Miguel. Sí, sí, ahí. En esa puerta. Con una piña en la mano. ¿Te va a entrar? Oye, ¿y el otro? Ni idea. No sé, ni idea. Arriba. ¡Me la pega, tío! ¿Qué dices que han entrado los dos si estaba el desafío? Bueno, había entrado la AS. Lo he visto en la cámara. Luego habrá salido dos. O a más dos en Claraboya. Por eso se os ocurre tirar cosas. Muchas gracias, tío. Un año, ser chichano. Me voy a morir porque no tengo lámparas hechas. Estoy preparado o algo. Está más trillado ese truco que la hostia. No lo mandas, tío. Hay una en tercera de platos. No es descabellado. Salgo a mí. No hay. No entranos. No entranos. No entranos. Los canales aquí. Azami está en piano. Azami está en piano. No. No. Joder. Time in match. No. Mano, la zona abajo. He matado el hotel de coca, eh. Hay uno en pasillo de blancas. Vale. Eh... Blancas... Yo creo que puedes plantar. Vale, ese era el pasillo de blancas. Que hace el de fuego arriba. Cógelo y bájate, maestro. No sé dónde está. No veo un coca, eh. No le veo. Es el único que veo. En baño. Pasillo de blancas. White Corridor. Muy buena, tío. Solo una Valkyrie. Que buena. O sea, un C4 tiene como un montón de counters. Y un montón de... Que lo puedes disparar, lo puedes parar. La esquina de Granada. Tardan de detonarlo. Aunque mates al portador, lo detona igual. Pero... Las jodidas piñas... Es una locura. Y en vertical ya ni te cuento. Hay uno ahí, eh... Maestro. Tenía toda la desventaja, tío. No agarrape al maestro. No agarrape al maestro. ¿Por? No tienen rotación en blanca, creo, eh. Lo dicho. Maestro, te van a matar. Pero es verdad. Tenía que matar a ese. Me ha enviado el maestro. No. Hay uno ahí en blanca, cuidado. Claro, te vas a matar. No me la voy a jugar, eh. Espera, bueno. Vale, la has tumbado aún. Te ha tumbado ahora, tío. ¿Está tumbado? No. No lo veo justo, tío. ¿No? No estoy abajo. Solo hay dos onside. Sí, sí. Estoy dentro de punto, eh. Es que no han hecho ni las rotaciones, tío. ¿Podéis entrar? Por favor. Sí. Van subir roja, eh. ¡Ahí no! Punto. Ya está, ya está. Hay caño plant, prim. Blancas, blancas. 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 Ahí abajo me duele acá. Podría salir de esto ya. Sí. Sí. Sí, el G-Team. No sé si oías. Muy bueno. Olé. El cowboy espacial. No sé si oías, clear la pierre. ¡Qué pasa! ¡No